El Gobierno Regional del Callao lanzó la actividad Mujeres Líderes 2021, que busca contribuir con el empoderamiento de más de 400 mujeres dirigentes de organizaciones sociales de base de diversos asentamientos humanos del Callao Cercado y Ventanilla. La ceremonia fue presidida por el gerente general regional, José Sosa Dulanto Badiola, quien estuvo acompañado por la prefecta regional del Callao, Doris Baltasar Pumaricra, y de la gerente regional de desarrollo social, Elizabeth Cornelio Ferrer. Y sobre todo ahora en talleres como estos que van a empoderar a la mujer, le van a hacer ver la realidad y cómo ella debe luchar por salir adelante, no depender de la persona que la maltrata, no depender de la persona que la agrede, sino poder independizarse y salir adelante. Cabe mencionar que como parte de esta actividad, las lideresas de los asentamientos humanos recibirán charlas y talleres en temas relacionados al fortalecimiento de capacidades y habilidades con el fin de fomentar su participación y desarrollo integral dentro de la sociedad tras el impacto generado por la crisis sanitaria originada por la COVID-19. Todos los aplausos del mundo del gobierno regional. ¿Para qué? ¿Se están acordando de los niños, de las madres que son maltratadas, a todo el mundo que necesita?